Bienvenidos a tu canal, Willyverse67. Recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita. Es muy importante para el canal, para seguir creciendo y mejorando. Gracias a todos mis suscriptores, son geniales. Una de las misiones de Luna de Sangre es registro un cofre espectral enterrado o un cofre raro y sobrevive hasta que queden 20 jugadores. Aquí les muestro la ubicación del mapa, la marcamos. Es muy cerca de Muelle Petrolero. Justo en la estación de gasolina. Y muy cerca del árbol que tenemos al frente. Ahí encontramos el cofre espectral. Igual pueden ir a cualquier bóveda para conseguir el cofre raro. Es muy fácil. Le damos pico. Abrimos el cofre. Y completaríamos la primera etapa. Ahora toca sobrevivir a 20 jugadores. ¿Por qué recomiendo esta zona? Porque aquí encuentran cofres, escudos y sobre todo un contenedor de basura y un baño portátil. ¿Para qué? Para esconderse. Y evitar cualquier jugador gamer que no quiera dejarlos completar la misión. Si son muy buenos jugadores. Pueden jugar la partida normal. Pero si son jugadores más o menos malongos y quieren completar la misión. Lo ideal es esconderse. ¿Quién dijo miedo? Terminamos de revisar y nos escondemos. Pueden esperar que se haga de noche, que se haga de día. Igual pueden también esconderse aquí en el contenedor de basura. Lo ideal es completar la misión. Los cementerios están llenos de valientes. Aquí como ven, llevamos la primera etapa de la misión. Pero si eres un jugador avanzado y atrevido y osado, puedes seguir jugando. Y nos vamos a granja grandiosa. Ya nos faltan pocos oponentes para completar nuestra misión. Nos volvemos a esconder. Aquí incluso en esta zona de granja grandiosa, encontramos un cofre espectral también. Allá al frente lo divisamos. A mano derecha de la camioneta Pearl. Y ahí está el fantasma. Nadie lo ha cogido todavía. Parece que nadie ha venido a completar la misión. Mientras están escondidos, pueden realizar otra cuestión que quieran hacer. Aprovechen el tiempo libre. Aquí estamos aburridos. Nos vamos a abrir este cofre. No sea que se venga alguien a realizar la misión aquí. Se la dañamos. Y seguimos en nuestra misión. Nos volvemos a esconder. Y seguimos esperando. Nos podemos comer un helado mientras tanto. Por fin la completamos. Después de esperar muchísimo tiempo, hemos logrado la misión. Misión completada. Sigan así. Van muy bien. No cambien. Y ahora sí, a seguir jugando. Ah, mi maletín más torreta. No puedo dejarla. Y nos fuimos. No, eso sepa. No,She damned the fantasy table. No, no. No es mots 17. No. No, barely but the fantasy table. Nos World. No, no. No, no skill is going to be maté. Gracias.